Enfoque Informativo Y en Enfoque Informativo tenemos justamente un programa de Aremo que nos lleva adelante la Asociación Regional de Municipalidades para estar en esta oportunidad con el alcalde de Coyhaique tenemos varios temas que compartir y conversar saludarlo primero al alcalde ¿Cómo le ha ido con todos estos días fríos? ¿Estas bajas temperaturas? Sí, preocupado, siempre preocupado Buenas tardes Don Rocco Saludar a los vecinos también y vecinas quienes nos ven como le decía yo un poco, bastante preocupado en realidad porque estas bajas temperaturas hace más de 20 años Don Rocco que no teníamos 5 días bajo 0 grados continuó, eso es una prolongación la isoterma baja, ¿cierto? baja la temperatura y eso sin duda alguna que afecta a nuestros vecinos y vecinas porque además los precios del combustible están sumamente alto la leña, el querosén o la parafina, ¿cierto? el gas, entre otros y eso todo afecta al final del día a nuestros vecinos y vecinas y eso nos tiene totalmente preocupados con estos días Cuando estuvimos la última vez compartiendo y conversando y luego vino la presidenta del sindicato, los trabajadores no hay casualidad se decía que el día 30 era un día crucial para este cambio de casa ¿cómo ha funcionado eso? Sí, bueno, gracias al trabajo de los funcionarios y también de los técnicos que se han dispuesto para el cambio de casa hemos podido un poco cumplir con todo lo que se nos requería obviamente con las condiciones que necesitaban nuestros trabajadores que era la intermitencia en el suministro eléctrico y también en el sistema de calefacción hoy día ya están trabajando en la instalación de los últimos tres equipos de calefacción que eran los necesarios y finalmente también se desarrolló toda la solución eléctrica que era por donde pasaba además de las adecuaciones de las oficinas la redistribución nos ayudó a ocupar un mejor los espacios y hoy día estamos trabajando en conjunto también para poder brindar no tan solo a los funcionarios sino que también a nuestros vecinos el mejor servicio y la mejor solución ¿también el ascensor? también el ascensor de hecho el ascensor quedó están los profesionales desde ayer trabajando y hoy día hicieron las últimas pruebas para que no hubiese ningún problema porque además ellos se van porque no son de acá se van a Santiago y la idea es que quede bien bien el ascensor para que no tengamos problemas para no tener que clausurarlo y tengan que venir porque como yo les decía la otra vez se acuerda que lamentablemente no tenemos capacidad técnica para arreglar ascensores en Coyhaique entonces si se avería el ascensor tenemos que esperar que una empresa venga de Santiago y desarrolle una solución y eso nos ha pasado con los semáforos también se demoran más de tres meses en venir una vez que tenemos un problema para la tranquilidad de algunas personas yo no soy muy amante de las redes sociales pero de repente me llaman y dicen leíste esto, leíste este otro me lo envían ¿por qué no deja bien claro por qué se tuvieron que cambiar? porque algunos dicen que fue el gran negociado que no saben quién es el dueño del local ¿por qué se tuvieron que cambiar? bueno, la verdad es que primero nos tuvimos que cambiar porque hubo un colapso en el edificio y eso ocurrió un día martes, si no mal no recuerdo a las 12 del día en donde el piso 3, cierto colapsa se cae a aproximadamente 5 centímetros hacia abajo del piso 2 debajo, en el piso 3 estaba la unidad Secplac y en el piso 2 está la unidad de medio ambiente un acto peligro para el personal y obviamente y el ruido que eso provocó se partió la cerámica se levantó fue para los funcionarios bien complejo ellos tuvieron que hacer obviamente una evacuación rápida del inmueble y no estaban solamente los funcionarios estaban a esa hora en medio ambiente se atienden vecinos y vecinas en la unidad Secplac también entonces fue bastante caótico el asunto un riesgo y un colapso de un edificio es algo sumamente riesgoso gracias a Dios la estructura no se dio más y claramente ¿no era reparable? es que el problema de ser reparable es que ya sienta un precedente los informes técnicos dicen que para ser reparable eso habría que casi destruir más que destruir es forzar claro y había que hacer un montón de otros mecanismos que iban a tener la instalación bastante tiempo fuera sin poder ocuparla y eso es algo que nosotros no podemos detener el municipio no se detiene tiene que funcionar tiene que tener su oficina atendiendo y eso era claramente una indicación para poder tomar la decisión y lamentablemente en Coyhaique tiene poca capacidad de edificios para albergar a tantos funcionarios y el único edificio que encontramos también estaba la opción de poder ver dos edificios pequeños lamentablemente no encontramos edificios pequeños y teníamos la opción de poder arrendar la instalación que no estaba para el municipio ojo eso de instalación no era el municipio nunca fue para el municipio nosotros nos pillamos por un tema de emergencia de poder llegar a esa unidad pero no primeramente cada acción que nosotros hemos hecho la informamos a Contraloría señalamos todo lo que está disponible nosotros tenemos un convenio hoy día con Contraloría que firmamos casi ya un año a propósito de que nosotros llevamos un año en la administración y que ellos nos auditan y nos ven no tan solo los movimientos ni las contrataciones sino que ellos también tienen acceso a todos los movimientos bancarios que tiene el municipio hoy en día para cerrar este capítulo ¿tienen ustedes contemplado un nuevo edificio? sí bueno qué bueno que nos nos pregunta don Rocco hoy día estamos trabajando en lo que significa el perfil para poder postular a el diseño del edificio consistorial en Coyhaique estamos trabajando en conjunto con los profesionales de la SECPLAC de la unidad para poder adquirir los recursos en el gobierno regional para hacer el diseño del nuevo edificio consistorial de la municipalidad de Coyhaique pero no lo han presentado antes porque dice no tienen R.S decía la presidenta del sindicato lo que pasa es que nunca se ha presentado un perfil o un proyecto para el diseño del edificio hubo un tiempo entiendo un proyecto de remodelación de la actual casa consistorial pero era algo que no aumentaba mayormente la capacidad sino que más bien remodelaba el edificio ya correcto pasando a otro punto viendo lo que es la innovación que es lo que es la fila virtual bueno la fila virtual es una herramienta que el municipio puso a disposición de los vecinos y vecinas que tiene que ver precisamente un día el gran problema que teníamos y esto es un problema que nosotros analizamos que viene desde años son las filas teníamos filas de espera en los permisos de circulación en la licencia cierto de conducir en cuanto a la dirección de obras municipales registro social de hogar entre otros y un día lo que hace la fila virtual es que uno a través de un link que se llama turnocoyaique.cl y que uno ingresa y uno puede pedir hora por ahí entonces uno pide la hora y le dicen no sé uno va a la dirección de obras municipales a la DOM y pide una hora y le dicen bueno usted va a ser atendido el día miércoles a las 12 horas entonces el vecino no tiene que ir a hacer la fila llega directamente a las 12 y lo van a atender los profesionales de la dirección de obras y así también no se exponen a las bajas temperaturas sino que llegan precisamente a la misma hora que se les asignó estamos viendo a propósito de eso en roco hemos tenido excelentes resultados porque hemos reducido las filas enormemente y además que aumentamos la capacidad de las salas de espera hoy día no sé si se acuerda usted vio algunas imágenes de que en pleno otoño de este año y el año pasado también tuvimos vecinos que tenían que ir a asistencia social en búsqueda de alguna ayuda alguna canasta algún vale de gas y que se exponían a temperaturas bajo cero afuera del centro cultural nosotros ya nos cambiamos estamos ahora en Bilbao con Cochran y ahí tenemos una sala de espera muy grande calefaccionada y que hoy día los vecinos pueden esperar bajo techo calefaccionadamente su turno para ser atendido en base a sus necesidades eso también ocurre con la dirección de obras municipales porque la fila virtual es para quienes tienen acceso a internet pero hay personas que no tienen acceso a internet y que hoy día pueden ir y ya va a haber una capacidad dentro de la sala de espera porque hoy día hay muchos que están esperando a sus casas y cuando les toca su turno van directamente a la hora que se les asignan vámonos al taller Estérola Cruz reciclaje de ropa ¿de qué se trata? sí, bueno ahí en una innovación desde el punto de vista ambiental y del emprendimiento hay un taller que se llama Estérola Cruz que estamos trabajando con ello y también con un taller de adulto mayor una metodología que tiene que ver con el reciclaje de ropa la industria de la ropa es la que más contamina en el mundo es la segunda industria perdón que más contamina en el mundo y la industria textil y hoy día lo que nosotros hicimos fue un poco a los vecinos que en vez de botar las prendas al relleno sanitario donde la descomposición de una prenda de ropa está por sobre en los 100 años le decimos que nos entregue a nosotros y con esa prenda con esas telas las mujeres del taller Estérola Cruz van a diseñar y están diseñando desde bolsas ecológicas hasta delantales alfombras etcétera y que pueden ser comercializadas y hoy día estamos haciendo convenios con tiendas grandes como por ejemplo Lunimar que estamos también trabajando con el Hiper Patagónico en poder poner stand de este tipo de productos para que los vecinos puedan también adquirir esto que se hace con tela reciclada y cómo llevan la ropa como que alguien quisiera estamos aquí apoyando porque es un ingreso para las personas que realizan obviamente el poder vender eso le significa un ingreso la mayor cantidad de esas personas son adultos mayores y la mayoría son mujeres y lo que está haciendo el municipio es que en la campaña estamos señalando a los vecinos nosotros tenemos redes sociales pero también tenemos números telefónicos del municipio para poder recolectar la ropa que ellos nos vayan diciendo sabe que en tal dirección o también tenemos un puesto en el edificio de Magallanes es un edificio que nos pueden ir a dejar también su ropa reciclada y ¿qué tipo de ropa? cualquier tipo de ropa reciclada puede ser un abrigo también puede ser abrigo sábanas sábanas pantalones poleras obviamente telas que uno puede ocupar hay telas que claramente tienen mayor uno los puede manejar mayor en las máquinas de coser que otra porque son más gruesos con esos blujeres que usan los cabros ahora que están todos rotos claro y la idea un poco eso uno de los puntos que presentaban los trabajadores era que aún no tenía el direco su director tengo entendido que hoy día ya lo tenemos ¿no? sí bueno hoy día le comunicamos ¿no? sí don Carlos Mancilla Porques el nuevo director de desarrollo comunitario tenía que llamarse Carlos también fue no y Carlos es un profesional que hoy día se encarga conocido claro y él es el encargado actualmente porque asume funciones el primero de julio actualmente se desempeña como el encargado de la oficina de organizaciones comunitarias tiene un grado de conexión y cercanía con nuestros vecinos pero también entiende muy bien el funcionamiento y conoce muy bien a los funcionarios de la unidad no me cabe la menor duda que Carlos tiene todas las capacidades y también tiene toda la mirada y esa conexión con los vecinos que necesitamos y obviamente el liderazgo para en conjunto con los funcionarios que son de un gran nivel poder sacar adelante las soluciones a nuestros vecinos se ha cumplido entonces con el director de desarrollo comunitario fíjense que el día lunes se nos pasó porque en realidad como era día feriado y la basura pasa como un cuarto para las ocho nos quedamos varios vecinos rezagados y no sacamos la basura porque normalmente la sacamos en la noche porque en el resto de los perros es complicado aunque hemos visto bien pocos perros en realidad en la plaza desaparecieron pero ayer le dije a los vecinos mire está abierto el vertedero hasta las 7 de la tarde pasada la garita hay una una torba que tiene una X y ahí se puede dejar sin ningún costo si es menos de 200 kilos pero ¿sabes? me llamó mal la atención porque está lleno de rama en cambio en Chile Chico compraron una chipeadora casi ya está costando entrar porque está mucho árbol del diseño embotado ahí ¿y cómo se va a ver la basura? porque en realidad parece que no hay un tratamiento y usted que es experto en esa materia ¿cómo lo ve a futuro? sí ahí nosotros estamos trabajando en la adquisición de una chipeadora para reducir la carga de biomasa que es la que hizo usted que los rastrojos de las podas etcétera porque realmente ha sido una complicación además que se dificulta el acceso a los camiones hoy día por ejemplo hubo un retraso en un circuito de recolección porque donde hubo deshielo al interior del relleno sanitario un camión quedó atorado quedó en pleno en pleno relleno al interior atorado tuvieron que sacarlo moverlo porque cuando hay hiela el terreno se ve mucho ¿cierto? y obviamente quedó empantanado y eso demoró un poco el circuito pero lo que hoy día se está trabajando en conjunto con la empresa del relleno sanitario también es poder tener un mejor reordenamiento hoy día también estamos trabajando en los puntos limpios vamos a instalar los primeros ocho puntos limpios en el verano y la verdad es que estamos instalando el primer sistema de reciclaje municipal en la comuna y también en la región entonces es un proyecto bien ambicioso es un proyecto que trabaja en base a la confianza que la gente ha depositado nosotros pero también a los requerimientos que ellos mismos han hecho la gente quiere reciclar si mirar a lo que tienen en Cochrane que va a ver en Cochrane lo que tiene Cochrane claro es un relleno sanitario pero en lo de Cochrane incluso apunta más al poder fundir o compactar esa es la palabra la basura cierto no procesarla sino que llevarla afuera nosotros lo que queremos es procesar el residuo por ejemplo que juntemos botellas plásticas y se procese y que salga no sé un macetero porque hay un montón de procesos intermedios por eso que el plástico que queremos reciclar es el PET1 que es el plástico el polietileno cierto para que el de las botellas plásticas que ese uno lo puede manejar lo puede fusionar y puede hacer desde un posabaso puede hacer incluso hasta carcasas de celulares no sé maceteros para las plantas bandeja etcétera y la idea un poco es que la gente sienta que su recibo se transforma en un recurso y es un proceso 100% interno porque hoy día el reciclaje de Don Rocco se ha visto afectado sobre todo en esta región porque como subieron los precios de los combustibles y acá no se reciclaba en la región sino que se recicla en industrias que están de Puerto Montt hacia el norte el mover la basura con los altos precios de los combustibles hizo que ya no fuera rentable sacar el residuo por tanto hoy día lo que estamos haciendo es poder procesar el residuo al interior de nuestra comuna la gobernadora junto con los consejeros regionales comentaron ahí que se le iba a hacer entrega de camiones con pan de camiones a la municipalidad eso significa que la empresa que está se iría y usted se haría a cargo como municipio de los camiones lo que se está evaluando son dos mecanismos el primero es que como municipio no pudiésemos hacer cargo o que pudiésemos licitar la operación del sistema de recolección el sistema de los camiones y nosotros pondríamos los camiones las licitaciones de la operación y la mantención de los camiones antes de ir al último tema que teníamos pensado compartir con nuestra comunidad que tiene que ver con el servicio de educación pública local que usted lo fue a ver a Valparaíso a Santiago quiero me comprometí y dije hoy día voy a estar con el alcalde porque me detienen en la calle me dice yo normalmente voy a dejar pasajeros al terminal de buses y no hay no sé cuál fue el nombre que me dijo burritos parece algo por ahí no hay un cargo de gente normalmente de los sectores rurales o de afuera viene a comprar víveres y se trabajan con tremendas cajas y no hayan que hacer con las cajas porque no hay no sé si me dijo burritos o un carrito como el aeropuerto sí de hecho nos estamos consiguiendo con el mismo aeropuerto para que nos donen algunos carritos para poder tener el terminal y eso cuándo los queremos tener de aquí a más tardar a mediados de julio nos quedaron en comunicar pero son van a haber no sé cuatro o cinco carritos sí unos tres dijo este caballero por lo menos porque se ven viene complicada la gente con cajas que se bajan de los taxis y ahí quedan quienes sin poder si nos habían comunicado también cumplimos así se vienen los carros va a ser seguimiento ¿cómo le fue entonces con el tema de la educación en la capital? no el tema de la educación es un tema que nos tiene no tan solo a Coyhaique a Aysén también sumamente complicado para nadie no es un misterio que las administraciones tanto como la de Coyhaique y la de Aysén se asumieron con graves falencias desde el punto de vista económico y educación no era ajeno al problema nosotros tuvimos grandes temas al interior de educación tenemos personalmente en Coyhaique un déficit de 2.000 millones de pesos por operación de la educación eso sin contemplar infraestructura y sin contemplar una deuda de arrastre que son de 5.000 millones de pesos que vienen desde el año 2015 a la fecha eso es una cantidad de plata sin lugar a dudas que el municipio no tiene además también sumar los 3.000 millones casi que debemos al gobierno regional por 99 proyectos no rendidos hasta el día de hoy estamos hablando de 10.000 millones estamos hablando fácilmente de 10.000 millones que son de las cosas que en este año nosotros hemos tenido que aprender a convivir a tratar de sacar la solución a nuestro vecino a tratar de levantar esta comuna y dentro de las gestiones que hemos hecho y en esto en conjunto con el alcalde de Uribe fue precisamente poder visitar estar en el Senado estuvimos primero en la comisión de zona extrema en donde estuvimos con el presidente de la comisión con los integrantes los senadores integrantes y también la ministra Iskia Seches vía telemática en donde le expusimos el grave problema hoy día el funcionamiento de la educación pública en Coyhaique tiene un déficit financiero de 2.000 millones de pesos que si el municipio hoy día está sacando el fondo común municipal platas que debiese ocupar en aseo y ornato en recolección de residuos por ejemplo para mejorar aún más el sistema en temas de por ejemplo asistencia social hoy día estamos sacando de ahí para inyectar la educación pero aún así ni con esos 2.000 millones de pesos se mejora el sistema hay una precarización de la educación pública que no viene de ahora es un sistema perverso que viene desde hace más de 30 años en donde la educación pública no levanta y ahí lo que nosotros le estamos pidiendo al ministro es que ellos porque hoy día nosotros no podemos sostener esa deuda y ellos tienen que hacerse cargo porque el no hacerse cargo hoy día en este está que lo que están proponiendo ellos es atrasar el traspaso de la educación porque el traspaso nosotros le íbamos a ocurrir el año 2023 y ellos están diciendo que no que tendría que ser a finales del año 2024 es un año más y si es que no lo dijeron entonces que pasa que sin recursos la educación pública y con el déficit que tiene la educación pública va a sufrir una precarización aún mayor entonces lo que no queremos es llegar a un extremo de tener que o fusionar colegios o dejar de impartir en algunos sectores eso es lo que no queremos entonces le hicimos un llamado encarecido al ministro de educación a la senadora que el proyecto que aplaza o que prorroga el traspaso de la educación pública venga con recursos nosotros no tenemos problemas en asumir la educación pública porque actualmente la tenemos pero si esos dos mil millones de pesos no están va a ser un efecto negativo a los niños y niñas de la comuna y hoy día el estado y un poco entender que acá en algunos lugares rurales el estado se hace presente mediante la educación o sea el que esté un colegio es la presencia del estado en el territorio es tan importante desde el punto de vista de las oportunidades que puedan tener los niños y niñas los jóvenes los adolescentes que hoy día esto no puede transarse y necesitamos que el ministerio de educación el senado cuando promueva o acepte esta ley la acepte con la modificación de que esta ley tiene que venir con recursos para nuestra región porque como les digo Aysén tiene el mismo problema que Coyhaique en donde la deuda no la podemos sostener como administración es cierto y eso claramente lo único que hace es afectar el buen y correcto funcionamiento de la educación pública que necesitan rápidamente remontar por el bien de nuestros niños y niñas y todos quienes van a desarrollarse ahí que bien es sacarse un salvavilla de plomo prácticamente con esto para el municipio y gracias alcalde pero le dejo una frase que dejó el presidente de la junta de vecinos de la Corvi Don Juan Araya en un programa que compartíamos acá en Canal 4 y Canal 41 que dijo se ha despejado el problema que teníamos con la venta de drogas en la Plaza Angol pero todavía nos deben los juegos infantiles hay un problema me acuerdo que yo lo conozco muy bien pero no es el caso pero parece que quedaron pendientes quedó la emplanada y los juegos ya no están porque fueron comprados pero no cumplían según dicen con la calidad ahí bueno lamentamos y lo hemos conversado con Don Juan Araya y un tema legal entre medio obviamente eso suscitó no la administración nuestra sino que anterior pero los temas legales siempre son engorrosos y son tardíos lo que nosotros estamos haciendo hoy día es recuperar de hecho tenemos un programa que vamos a sacar una sorpresa para nuestros vecinos pero una necesidad también que es Coyay que se recupera y tiene que ver precisamente con recuperar los espacios públicos los espacios públicos han sido muy afectados desde la pandemia porque hubo obviamente un abandono por parte cierto de la administración municipal y hoy día nosotros tenemos que recuperar espacios tan importantes como la Plaza Angol como la Plaza La Bandera como la Plaza de Armas como la Plaza del sector alto que hoy día los juegos están en deterioro entonces tenemos un proyecto que estamos sacando ahora a principios de agosto que tiene que ver con levantar nuestra comuna sacarla adelante y son de las soluciones como bien decíamos tenemos problemas pero nunca nos hemos perdido en que las soluciones las hemos concretado y también hemos sacado cosas adelante finalmente finalmente don Rocco agradecerle el espacio y aprovechando que don Juan Araya ojalá nos esté escuchando yo estoy seguro que sí también comentarles que así nosotros hemos ejecutado por ejemplo el programa Escuelas Abiertas que les brinda a muchas organizaciones sociales la capacidad de tener un espacio para organizarse para poder concretar cierto un petitorio de demandas para poder trabajar en conjunto con el municipio también organizaciones deportivas que tienen un espacio un día para entrenar organizaciones culturales que tienen un espacio para ensayar grupos folclóricos también y así sucesivamente hemos abierto los espacios en el centro cultural también tenemos otro programa vamos a partir ahora con la calle de la Niñez que es un programa municipal también en distintos gimnasios para nuestros niños en las vacaciones de invierno de manera gratuita así que siempre invitar a nuestros vecinos a que se formen parte de ese Coyhaique que se tiene que empoderar que tiene que sentirse que la única manera de recuperarnos es que lo hagamos juntos Gracias alcalde ha sido un agrado en la asociación regional de municipalidades se presenta a través de sus alcaldes para dar a conocer esto y como decía nuestro profesor de matemáticas problema desarrollo solución y respuesta eso es lo que queremos de nuestra autoridad respuesta y soluciones justamente a todos los temas Alcalde hasta la próxima Muchas gracias Nosotros seguimos después con más enfoque informativo asociación regional de municipalidades presentó en roco tv municipios unidos por la región de Aysén Ambulancias Patagonia es el primer servicio de ambulancias particulares en la región de Aysén ofrece sus servicios a pacientes que requieren ser trasladados a diversos lugares como controles médicos toma de exámenes altas médicas operativos y contingencias atendemos todo tipo de encuentros deportivos culturales así como eventos masivos contamos con personal altamente capacitado y experimentado en la atención de salud prehospitalario básico estamos en condiciones de acudir a cualquier lugar de nuestra región realizamos convenios con instituciones públicas y privadas además tenemos el servicio de cuidado de pacientes en domicilio con personal capacitado para tales efectos contacto con Nelson Gallardo Mardones Fono 9 890 08338 email nelgallardom arroba gmail punto com somos